Hoy, 40 años después, la memoria, la conciencia de nuestro pasado y presente rebelde de lucha nos reúne a las puertas de la cárcel, donde fue asesinado Bush Antí y donde la democracia continúa asesinando a todas aquellas personas por el simple hecho de ser pobres o de no obedecer la orden y las leyes. Ahí como hoy, sigue existiendo presos que tanquen aquellas personas que no se adapten a las necesidades económicas, ideológicas y morales del sistema. ¿Qué haces de ver tantas personas recordando el tuyo germán? En este momento realmente me alegra y veo que hay gente jove y eso significa que la película ha hecho efecto porque es lo que va a ser más el boom, la película, para la gente jove y también para la gente gran. ¿Com porteu el tema de la repressió histórica? Malament, molt malament. Ara, com que aquí a Espanya no ens han deixat fer res, perquè ja es va intentar obrir el cas i vam anar al Tribunal Suprem Militar. Ens van dir que no, després vam anar al Constitucional, també ens van dir que no, i després vam anar a Estrasburg i també ens van dir que no. Total, que ara la comuna és un col·lectiu de gent que ha perdut pares, mares, que no saben on està, que els han matat, bueno, l'època aquesta tan fotuda. Llavors som un col·lectiu que han anat cap a Argentina, han fet declaració, cadascun, i ara estem esperant a veure a la jutgessa què passa, perquè es vol imputar els que estan vius, però clar, estem en espera. Cuixant tic, ni oblid, ni perdó! Cuixant tic, ni oblid, ni perdó!